¿Qué tal? Soy la maestra Laura Gassos y vamos a continuar con el ejercicio del diseño de experimentos de un solo factor utilizando estas Graphics Plus versión 5.0. La lección en esta ocasión será sobre la verificación del supuesto de igualdad de varianzas. Ya hemos comentado en otro video que es importante realizar la verificación de tres supuestos de acuerdo a los principios teóricos del diseño experimental. Estos supuestos son la distribución normal de los datos, la igualdad de varianza de los tratamientos y la independencia de las mediciones. Entonces estaremos trabajando en la igualdad de varianzas de los tratamientos. La prueba de Bartlett es la que se recomienda para poder verificar el supuesto de la homogeneidad de varianzas o igualdad de varianzas. Esta prueba se utiliza con más frecuencia para probar este supuesto. No requiere que el tamaño de muestra en cada tratamiento sea igual y se recomienda que los tamaños de muestra no sean menores que 3 y que sí sean mucho mayores que 5. Cuando el muestro se realiza en poblaciones normales, la aproximación es buena para muestras bastante pequeñas. Y si los datos vienen de una distribución normal o casi normal, entonces la prueba de Bartlett tiene un buen desempeño. Es muy interesante revisar el artículo publicado por Correa y Colaboradores del 2006, donde ellos demuestran que esta prueba tiene una mayor potencia y confiabilidad con respecto a otras pruebas similares. Las hipótesis en esta ocasión son las siguientes. La hipótesis nula a probar es las varianzas de los tratamientos son iguales si la probabilidad calculada es mayor de 0.05. Queremos entonces demostrar que la hipótesis nula es verdadera y que se cumpla este supuesto de igualdad de varianzas. Por el contrario, la hipótesis alterna diría que al menos un par de varianzas de los tratamientos son diferentes y si caemos en esta parte, entonces la variabilidad también entre los datos o la dispersión de datos es muy alta y no es confiable entonces para nuestros resultados. Queremos que el supuesto tenga esta demostración de la hipótesis nula. Y bien, vamos a ir a hacer un ejercicio en el StatGraphics, pero antes quisiera volver a recomendar el artículo que se llama Estudio de potencia de pruebas de homogeneidad de varianza, publicado en la revista colombiana de estadística de Correa, Iral y Rojas en el 2006. Está muy interesante. Bien, nos encontramos dentro del software StatGraphics, ya tenemos aquí los datos que vamos a utilizar de este ejercicio que hemos venido trabajando sobre el efecto de tres tipos de empaques sobre papas congeladas en cuanto a la pérdida de agua. Entonces vamos a irnos ahora a buscar dónde se hace la prueba de Bartlett. Entonces nos vamos aquí a comparación, nos vamos a ir a análisis de la varianza, es un camino que ya hemos hecho, a Nova Simple y nos vamos a ir ahora a repartir variable dependiente, pues es la pérdida de agua y el factor en estudio son los tipos de empaques. Ya hemos hecho este procedimiento, aceptar cuando calculamos tabla de análisis de la varianza, pero ahora lo que queremos y lo que nos interesa es buscar la prueba de Bartlett. Entonces nos vamos aquí en este botón, donde está en este librito con fondo amarillo y ya hemos trabajado antes tabla de Anobla, tabla de contraste de pruebas de rango múltiple. Ahora queremos esta, contraste de varianza, esta es la que queremos. Aquí vamos a encontrar la prueba de Bartlett. Le damos a aceptar y por otro lado, las gráficas en este momento no las vamos a trabajar, las voy a quitar en este momento. Entonces me voy a ir a esta tercera ventana que está aquí, le voy a dar doble clic y ya tenemos aquí el contraste de Bartlett, esta es la que queremos. Esta es y queremos interpretar el valor de la p, de la p calculada. Entonces tiene un valor de 0.54. Eso significa entonces que la hipótesis nula es verdadera. Tenemos igualdad de varianzas, entonces se cumple el supuesto de igualdad o de homogeneidad de varianzas entre los tratamientos que en este caso son los tres tipos de empaques. Bueno, pues eso es lo que se tiene que hacer. El procedimiento es muy sencillo y cuando estén trabajando con la tabla de análisis de la varianza, pueden de una vez seleccionar, en este caso, por ejemplo, seleccionar tabla de ANOVA, contraste múltiple y contraste de varianzas y ya tendrían entonces todos los cálculos completos en una sola corrida. Bueno, quedo a sus órdenes para sus dudas en laura.gasoz arroba idson.edu.mx. Hasta luego.